Siempre nos agrada encontrarte, Spider-Man. ¿Pero qué? ¡La araña tan enmarañada la conocemos! Y Spider-Man, nuestro rechazador, trajiste algunos amigos para jugar. ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Nosotros sí! ¡Nos guardaremos para el final, Spider-Man! ¡Ya, ja, ja! ¡Esto es lo mejor que puedes hacer! ¡Apenas estamos comenzando! ¡No, saldrá vivo de aquí!